¡Vamos a empezar con un tema nuevo! ¡Disco nuevo para las cámaras de Pepe Junior! ¡Esta noche que nos acompaña! ¡Pepe Junior TV! ¡Contigo mi grande! ¡Tema nuevo! ¡Tema de estreno directamente desde el Ecuador! ¡La cumbia! ¡Cumbia 5! ¡Empezamos, iniciamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a iniciar! ¡Agarre pareja esta noche de Alchicamboa! ¡Iniciamos, empezamos! ¡Comenzamos! ¡Trábala, emigrante! ¡Trábala, trábala, trábala, trábala! ¡Iniciamos, empezamos! ¡Buenas noches! ¿Dónde está Perico, emigrante? ¡Fuya Jessica! ¡Carlitos, el TV! ¡Ándele! ¡Toma el cuerpo técnico del emigrante Fergatica! ¡Vamos a iniciar, muy buenas noches! ¡Y todo el estado emigrante! ¡Escucha! ¡Iniciamos! ¡Comenzamos, muy buenas noches! ¡Suelta la cumbia, escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡El emigrante latino! ¡Empezamos, buenas noches! ¡La cumbia 5! ¡Para ti! ¡Ya está grabando la cámara enigmática! ¡Desde San Juanito, Tianguis, Manalco, mi compadre Efe Salidero! ¡Y el barrio Salidero, TV, mi compadre El Boa! ¡El emigrante latino! ¡Vamos iniciando ya! ¡Entre los escándalos simoncinas! ¡Que reportamos con el bachigón de las cabinas! ¡Todo mi pata y quietos juguetones micheladas! ¡Micheladas, la unión de por vida emigrante latino de corazón sote contigo! ¡El emigrante latino! ¡Vamos iniciando! ¡Oye, porque quiero que me des la bienvenida! Sergio Ramos, soy gato y la familia Ramos ya presente contigo! ¡Para primos chinos! ¡Jolibán, Arturo, Luis, Luis y Puro, emigrante latino contigo! ¡Toda la familia Ramos, Sergio! ¡Ostigo, emigrante, escúchala! ¡El emigrante latino! ¡Empezamos, iniciamos! ¡Venga la cumbia latitud! ¡Venga la cumbia latitud 5! ¡La cumbia 5! ¡Cuzay-Jadros, esquina del movimiento! ¡La banda de San Jerónimo a Tecuanipa! ¡Es el emigrante latino! Mi compadre, el Aloneto, y el famoso Chavo! ¡La banda contigo! ¡Venga la bandada, micheladas! ¡Loneto conmigo siempre! ¡Ángeles! Próximo 28 de septiembre Malibu y el sonido Cachimba Agente Juanipa Allá nos vemos Si invitan los organizadores del evento Escúchala La bandas Santa Cruz Buena vista contigo Andele Publicidades Juanito Santa María Cuatepe Contigo Migranti y el famoso Boris Banda del Chevy Blanco contigo Mirada de Águila Andele Mirada de Águila Oye Bonito, bonito, bonito Toda la CKH El rubio, el chino, pilatero Cumbia, mera, migratero Tómala Doble S, doble S, doble S El migrante latino Oye que sabroso iniciamos Somos señores malos y con orgullo lo digo Toda la gran familia mexicana San Miguelito Papáxla Mis carnalitos Está la gran familia Níger, yo sé que vamos a Muleyeka y el Skari El famoso vago Isma, Pachos, Guasón, Robo, Monquí, Tis Cuellar Salir, famoso Lombriz, Tris, Rana, Chiquiline De Castro, Los Niños Malotes El Miguelito Papáxla Organización Niños Sin Amor Rolapanda contigo El Miguelito Papáxla Escúchala El Miguelito Papáxla El Miguelito Papáxla Siéntala Llegó mi compadre Pepecito Asport Mi Vito En la fábrica de muñecos Maquines La Sagrada 25 Flamita Los Maquines de la 25 Cori y la linda Gabi Siempre contigo El Miguelito Papáxla Empezamos la cumbia 5 Para mi compadre El sonido Silver Boy Toda la gente de Nealtican Como José El Lomi Y el famoso Silver Boy Siempre muy grande El latino contigo El mauri El mauri El tremendo mauri El tremendo mauri Todo el salón Sonido magia Nueva York Mario Mario Mendoza Magia, magia, magia Esta noche Mi compadre El mauri La banda Que nos acompaña hoy Pepe Junior TV Sonideros del Mario Sonideros TV Y el famoso sonido Cuanto no me inciende Mi compadre capitán Partido migrante El emigrante latino Empezamos Se llama ese nombre Y se titula La cumbia 5 Tres colores Mi bandera Gran familia mexicana Hasta que me muera Y ahorita va Dos locos San Miguel Papáxla Niños malos Niños sin amor Ranas de la noche Y el famoso nene Toda la banda contigo Toda las bandas sonidas Puebla México y Filatergia Que rinchaba Reñas y primos De Calvijero Papá los chelos Heraldo Y los mojagos Del mercado Zapata Marros H22 Vaniente Chono For Life La banda de KTV Que es todo de México Los locos Suenó locos Y nació sin amor Y toda la Doble S Doble S Doble S Mi canal de Chino Y el famoso rubio Da la banda de Momoxfax La famosa bomboncita esta noche Contigo mi gran tene Somos y seremos Maldito Díkyo Palotes El Maldito Díker Yosaki El Mule Llega Skari Y el famoso Paco El Malfachas El Guasán El Nodo Y el Monquiquis Para el Cueyar Gaby Lombriz El famoso triste El Randa Chikrinit El Castro La gran familia Representaremos Vamos a Miguele Tomofax La contigo mi gran tene Llega 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 Teleficones unidos Dizcanales Gran familia Se lo dice el famoso nene Y capachas El Tengo El Vagaciclo Peile Stylers Para el Roku El Tegra Z La Mane Triste Y el famoso Crimin Para el Yusaki Y toda la gran familia Mexicana De corazón San Miguelito Papá El Llano Y Puga Anda contigo Llega 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 Escúchala Bonito 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 Y anda Pedro El Mauri Poquito Como lo dijo Pacho Villa Queremos un saludo Con la voz de ardilla Ándele Para la gran familia mexicana Y a Plito La Banda San Miguelito Papá Esta noche contigo El El Vigrón Te da Este tema Porque buscados Siempre seguidos Chicones Y reconocidos Y yo paro Siempre unidos México y Estados Unidos Todo brujo Y Mario Quinta Avenida Y el triste Casa El Novi Doro Bebé Y el famoso Lágrimas Glade El famoso Rana Y toda la gran familia Mexicana Esa noche Esa noche ya contigo Es mi grande Nene Sí señor Un libro Tema nuevo disco nuevo Te presentamos una gaita De Colombia Vamos a bailar Escúchala Oye que perrón Suena la guacharaca Suena perrón la guacharaca Colombia en su música Te presentamos Que presentamos el tema Se llama La gaita de los latinos Y mi compadre El rayón El fuego y el emigrante Puro con ajeno sabroso Sabroso El emigrante El emigrante El emigrante Cumbia 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 Oye que sabor Venga Colombia En su música Los higuitos Juguetones Juguetones Contigo mi grande Quietos juguetones Y micheladas Unión Oye que sabor Coño y mar Y amor 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 Los cholos La familia Toño Sergio Hucho El famoso Ronda El morris Ponga Cheche Cholo 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 La banda Contigo Escúchala Este tema De Colombia Para el bebé Asfor Sin El famoso Asfor La banda Romero Vargas Y mi canal El famoso Chimbo Y la Jenny La Jenny Sonidera La Barbie Sonidera Cumbia Mi gran La banda Romero Vargas Contigo Ronda De Colombia Trábala 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 Mori Trábala 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 Que sea Tore No presuma El barrio Más mal No presuma La niña Más hermosa Liz De tu amor El rodo Gran familia Con un zafo Ablito Guatempan Amor 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 Trábala 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 Barrio Sonidero TV Efe Sonidero Contigo Venga los Amores Venga los Amores Rosalba Y Pedro Amor 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 Desiluyense Contigo Bonito 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 Mi compadre Chucho Poche Señor Mario Mendoza Maquia 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 Esa noche Logro Mix Gerardo Mercado Y el Güerito De Cero Rey En la Paz Rájido Y el Efe Grande Bonito 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 Sonora La Guacharaca Somos y seremos Palitos Niños Malotes Representaremos Palitos De Que Dios Sague Famoso El El Famoso Bole Ya Cascar Y Pago Isma Fachas Guason El Rodo Con Viquis El Cuechar Camino Pris El Niña Tris El Famoso Chiquirín De Casa La Gran Familia Desde San Miguelito Papac Flav De San Miguelito Pabac De La Paz De De La Paz De El Acordió Acordió De Antiga Puebla A ritmo De Colombia Micheladas Lurian Inquetos Juguetones San Jerónimo De Juan Iba Todos Los Inquetos Todos Los Inquetos Todos Los Inquetos Juguetones 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 Bonito 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 Oye que sabrosa Cumbia Si ahora paleteros Te regalo cinco paletas Como no las tengo Te regalo cinco letras Te amo Nathalie San Miguelito Papá Y sal Como su Trabillecito Oye chulo El Acordió Juguetones 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 Este tema Por siempre Los niños malos Juguetones Carpinterías El Gorgue Y Zabaleta El Rey Auténtico Amo Y Señor Del Palo Si Señor Y La Famosa Chío Muy Maquillista Muy Maquillista Y La Gente Desabaleta El Día Hoy Maquillista La Sagradísima Chula Y Hermosa 25 El Día No Ya Buenavista El Flamito Somoradita Pebecito Áspor Y La Fábrica De Muñecos Es Romero Vargas Contigo Colombia Colombia Música 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 Sabrosa Oye Lo Baila Lo Gózalo Y Disfrútalo Pepe Junior TV Y El niño Que Le Das Miedo Los Sombriones Una Mirada de Guina Oye Vamos A Bailar Bonito 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 Cumbia 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 Sabrosa Para ti Es de hoy Bonito 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 Cumbia 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 Verde Blanco Y Rojo Los Colores En ¡Suscríbete al canal!